Los relojes se detienen y solo marcan el momento Es un bar de las hojas, se ha tornado más lento Cada segundo transcurrido marca el próximo movimiento Haciendo estremecer hasta el último sentimiento He intentado por mil años en sentirme más completo Buscando en algún mapa el camino correcto Sabiendo que el buscar nunca tendría un concepto Preferí mirar delante y aceptar este reto El que busca encuentra, pues eso dice la frase Antes de caminar, piensa muy bien en lo que haces No vayas el que alcances tu última fase Y que la maldad y el egocentrismo a tu corazón casen La brújula marca el norte, de eso no tengas duda Puede que el tic-tac del reloj te hagan quedarte muda La vida es muy bella hasta que se torna dura Recuerda que hasta el viento destruye y nunca duda Con esto no te digo que desconfíes de todo Solo que busques tu camino, hazlo de algún modo Esto es realidad y te juro que no jodo Porque quien no tiene nada termina ganándoselo todo Con esto no te digo que desconfíes de todo Solo que busques tu camino, hazlo de algún modo Esto es realidad y te juro que no jodo Porque quien no tiene nada Lucha por los tuyos, respeta tus raíces Respeta tu cultura, tu lugar y lo que dices Porque lo que hablan los demás puede hacer que agonices Y que espinas del camino que has tomado Tu pises, sigue sin pensar en lo que todos dirían Tu vida es solo tuya, tómalo como una poesía Porque el mundo suele estar lleno de hipocresía Y hace que descuides el rumbo al cual te dirigías Por favor te lo suplico, que no te pase eso Mejor tómate un respiro, un instante, un receso Suéltate las cadenas, ya no aguantes ese peso Y supérate a ti mismo, en eso se basa el progreso Por favor te lo suplico, que no te pase eso Mejor tómate un respiro, un instante, un receso Suéltate las cadenas, ya no aguantes ese peso Y supérate a ti mismo, en eso se basa el progreso Con esto no te digo que desconfíes de todo Solo que busques tu camino, hazlo de algún modo Esto es realidad y te juro que no jodo Porque quien no tiene nada termina ganándoselo todo Con esto no te digo que desconfíes de todo Solo que busques tu camino, hazlo de algún modo Esto es realidad y te juro que no jodo Porque quien no tiene nada termina ganándoselo todo Killer Team Music Producciones 2020 2020 Not gracias por ver el vídeo No te veo la vuelta Solo que busques tu camino de ahí Pues ya está No te veo la vuelta Y no te veo la vuelta No te veo la vuelta No te veo la vuelta Gracias.